¿Qué es lo que se ha caracterizado este año 2022 ha sido por las olas de calor? Comenzaron muy pronto. En el mes de marzo, Pakistán y la India, con muchos fallecimientos y una gran preocupación. Seguiría, por ejemplo, las dos olas extremas en los dos polos, en el Ártico y en el Antártico, todavía por descifrar bien por la ciencia. En España, la ola de calor más temprana tuvo lugar en mayo, antes del verano, y vendría luego un verano tremendo en el que hubo 42 días de ola de calor en nuestro país, cuando la media eran 7 días. Se pulverizaron los récords absolutos históricos de temperaturas máximas en 31 provincias y todo esto se saldó con incendios asociados y, por supuesto, con un número de fallecimientos que lamentar. Se calcula que casi 5.000 personas en España han podido morir este verano debido a esas olas de calor. Estudios recientes están mostrando que, en Europa, el aumento de las olas de calor es 3 a 4 veces más rápido que en otras regiones del planeta. También sorprende la sincronización. Asia, Europa y Norteamérica sufren las olas de calor de forma sincrónica. Y los mecanismos empiezan a entenderse. Lo que se conoce como una doble corriente en chorro parece estar detrás de las alteraciones meteorológicas que explican estos fenómenos. No obstante, es difícil proyectar bien y nos ha sorprendido a todos y a los propios científicos del clima la virulencia y la agresividad de estas olas de calor. Es una elección muy dura para la ciencia del clima y ahora queda una elección todavía más dura para el sector político. Al sector político le tiemblan las piernas a la hora de vincular estos eventos extremos con el cambio climático por el temor a la reacción de sus votantes. No hay margen para mensajes tibios y políticas climáticas flojas ante la gran evidencia científica de que estos eventos extremos son causa del cambio climático.